Con Daniela, sí, con Danielita, tuvimos un tiempo, volvimos, arreglamos, y de ahí terminamos, volvimos. Natil y yo tenemos más temporadas que Juego de Tronos. Nada más hasta que ya el año pasado de pronto tuvimos ahí una conversación bonita, donde dijimos, ¿sabes qué? Creo que ahí no más, ¿no? Y ya se acabó. Y de pronto apareció alguien. ¿Con la que tienes cuánto tiempo ya más o menos? Como tres horas más o menos. Está bien, es un buen promedio para ti. He conocido gente interesante en Tinder y gente de la que me he ido corriendo, porque era peligrosísimo. Science. Algo así. Ya. Donde tú tienes tres categorías. Date, o sea, cita, cita. Tú eres premium. Solamente que Tinder es, se supone, directamente para coger. Me muero. Apareció un puñeco. Y cuando me acerco, mucho más. Veo que tiene un gran hueco. Empiezo a tocarlo y a maniobrar. No. Y le agarro el asunto. Bien, bien. Te vas a acostumbrar. Oh. Tengo un chico medio raro. Que está sentado aquí a mi costado. Pero me mira con sus ojitos verdes. Y de pronto, esta de acá se recta. Vamos a ver qué tal nos va. ¡Eso! Hablo de tu mujer y me va bien. Escúchame. Si hablo de tu mujer, te voy a ir mal, mamá. ¿En serio? ¡Pero! Vamos entonces a ver si enciende o no la motito. A ver, vamos. No me estás. No, no me estás. Tres. Dos. Uno. ¿Qué tal? Buenas. Buenas, buenas. Estoy bien contento el día de hoy, como todas las chulerías que tenemos acá. Pero hoy en particular porque, mira. Me muero. Es que más, he hecho mi tarea. Para poder presentar a mi invitado el día de hoy. Me muero. He hecho mi tarea. Ya era hora que hagas tu tarea también. Mira. Y dice. Toda la vida le han hecho la tarea. O Carlos Vesarias. ¿Para qué más? Ya va. ¿Para qué más? Está lleno, nació en no sé dónde. Hizo tantas obras de teatro. Claro. El papá maneja motos. Y RQ. RQ también salió. Sí, RQ todo. ¿Para qué todo vender así? Claro. La gente sabe quién eres, pues, ¿no? Por supuesto. Tu sexo también se me conoce. Sí, sí, sí. Ya me dijiste hace un ratito. Qué buena historia, ¿no? Qué buena historia. No, resumen, estoy enterando. No, lo de tu ex sí, pero que casi me dejas ciego, ¿no? Sí, estamos contando una historia cuando grabamos una película, ¿no? Cuando éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes. Cuando éramos promesas. Actorales, nacionales. Cuenta, cuenta. No, estamos filmando una película, por favor, cuenta tú. Vida paralela. Vida paralela. Era una historia militar sobre dos hermanos de la vida que se separan por coyuntura. Uno se vuelve militar, el otro se vuelve terruco. Y estábamos en un descanso de la película y Schuller, que siempre le gusta jugar con el armamento, ¿no? Este ve arma, ve cañón y al toque va a toquetear. Ah, comenzó a jugar con el arma. Ah, qué malo soy. Y yo estaba en el piso haciendo una pausa y de pronto me apuntan con el rifle o el fal. Era un fal. Fal. Y se le escapa un tiro loco. Pero fue al costado. Ahí estás empezando a meterle un poquito de exageración, ¿ah? Hay que meterle drama a la vida, loco, porque si no nadie te ve. Sí, nos aburrimos, ¿no? Claro, nos aburrimos. ¿Verdad? Se le salió el ojo y yo sé que te voy a poner. En realidad es de vidrio, claro. Es de vidrio, se le salió el ojo. Se le va así, por eso te da. Por eso, claro, siempre está mirando al costado. Siempre, siempre. Siempre se me va un ojal así un poquito para el costado. Oye, Oscar, de verdad, qué gusto tenerte acá, poder conversar. Gracias, gracias, mi hermano Lino. Este tiempo quería conversar contigo, porque siento que si bien es cierto no nos conocemos tanto... Contesta, si quieres, ¿ah? A ver, vamos a ver quién te está llamando a esta hora. ¿Qué dice ahí? JP. JP. JP, vamos a hacer una... Vamos a contestar para ver qué ocurre. Escúchame, marrano. Estoy en una grabación del programa. Te dije que iba a estar ocupado, pero llamas igual. ¿Y a mí qué mierda es tu grabación? ¡Concha tu madre! Imbéciles, estoy en una grabación... JP, no seas malcriado porque estoy en una grabación y me han hecho contestar en... ¿Dónde están grabando? ¿Dónde están grabando? ¿De la casa del avión? ¿De la casa del avión y en el instante? ¡No! Escúchame, imbéciles, otro lugar. Estoy llegando en tres minutos. No, tú siempre llegas en tres minutos, me han contado. ¡Chau, chau, chau! Puta madre. Todas las llamadas que recibes siempre son así como metí de pato, ¿o no? Sí, güey. Últimamente sí. Ahora estoy con novia y también el otro día contesté. ¡Qué cop, qué cop! Y ya, espérate. Ahí nos detenemos, entonces. Escucha, es que justo iba a hacer todo un preámbulo, ¿no? Que te conozco hace mucho, pero no nos conocemos tanto y siento que te hubiera ido cambiando un poco, digo, como que mucho más tranquilo, porque si hablamos de historias y de leyendas, este... Digamos que Oscar López Arias es una de ellas, ¿no? Es una de ellas. Oye, ¿conoces a...? Ya la conozco. Oye, ¿conoces a...? Ya la conozco. Ayer salí con... Ya salí con ella. Oye, mi pata también cayó. Entonces es como que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y tú me decís, porque de repente hay cosas que la gente sabe, pero yo no, pues no, esto quiero estar acá. Bueno, ¿hace cuánto estás este...? ¡Ja, ja, ja! 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 El López Arias, el López Arias. ¡Claro! ¿No? ¿Estás enamorado? Sí, sí, loco. O sea, yo vengo hace tiempo siempre diciendo que estoy soltero y estoy soltero, porque en verdad estaba soltero mucho tiempo. ¿Hace cuánto? Hace... puta, años, años. Tuve ahí un... o sea, yo me divorcí en el 2012. En el 2013 era oficialmente divorciado. Ajá. Y de ahí en el 2016, 18, creo, no me acuerdo bien, tuvimos ahí un encuentro del tercer tipo con mi exesposa. Ajá. Con la exesposa que conocemos, que se puede mencionar. Con Daniela, sí, con Danielita. Danielita lo máximo. Vivimos un tiempo, volvimos, arreglamos, y de ahí terminamos, volvimos. Natil y yo tenemos más temporadas que Juego de Tronos. Sí, te juro. Sí. Puta, hemos ido, hemos ido, hemos ido, hemos ido, hemos ido, hemos ido, tantas veces que... Ni Harry Potter tiene tampoco tantas... Ni Harry Potter tiene tantas temporadas. Hasta que ya el año pasado, de pronto, tuvimos ahí una conversación bonita, donde dijimos, ¿sabes qué? Creo que ahí nomás, ¿no? Y ya se acabó. Y ella ya se fue con su novio. Yo también empecé a estar solo y dije, ah, otra vez agarré la moto y la vida loca. Ya. Y de pronto apareció alguien. Que no tiene nada que ver, hasta donde tengo entendido, con el medio, que es lo mejor a veces. No tiene nada que ver. O sea, pero nada, nada. No te escucha de la copa, sí, mira qué bonito el arte, ¿no? Olvídate de cantantes, actrices, modelos, este, productoras. Nada. Cerámica al frío. No, nada, nada, pintora, nada. No, por favor, escultora, ya no. Oficina. Oficina. Yo que dije, voy a ver, y conocí a una chica hermosa, lindísima, y dije, vamos a ver, pero no pensé que me iba a gustar tanto. Con la que tienes cuánto tiempo ya, más o menos. Como tres horas, más o menos. Está bien, es un buen promedio para ti. Desde la mañana, no, mentira, ya tenemos ahí algunas semanas, pero descubrí una flaca hermosa, linda, de un mundo totalmente distinto, y ahí nos vamos acomodando, pues, bonito, ¿no? Entendiéndonos, porque para ella también, de pronto salir con este tipo que cruza la vereda y anda por el malecón sin zapatos, paseando perros y tomando café en el... O sea, dice, ¿qué pastrulo es este, no? Pero de repente, porque esa persona estaba buscando... ¿Se puede saber el nombre para decir el nombre o hablamos de la chica? Paola, sí. Paola. Entonces, de repente, Paola también estaba en un momento de su vida en el que necesitaba encontrar algo distinto por lo que había vivido, de repente. Seguramente, pues, claro. Yo creo en eso, ¿no? En las coincidencias también, en el momento específico para que alguien conozca a otra persona. Totalmente, yo estoy de acuerdo. O sea, es exactamente opuesta. Venimos de mundos distintos y hay algunos momentos en los que estamos enganchando bonitos. ¿Pero tú crees que para que uno enganche con otra persona, uno tiene que querer eso también? Porque a veces, yo he escuchado a veces que uno dice, no, yo no... Y creo que es tu caso, ¿no? Yo no creo en el amor, yo no sé, yo no me quiero enamorar. O en caso de hombres o mujeres. Pero cuando uno se mentaliza y dice, a mí me gustaría encontrar a alguien que sea de esta forma. Me gustaría, o sea, de alguna manera llamas eso, te vas a cruzar con esa persona. De todas maneras. Yo creo que hay varias cosas. Uno, hay que quitarle el romance o la atmósfera de amor a las relaciones. Porque eso lo inventó Disney para que, quién sabe, que la princesa se esté esperando al tarado de vestido de azul y que les cambie la vida. Y eso no es real, pues. No, no, no. No es real. Eso cuando tienes 14 años. Eso siempre vemos en las redes, es que la persona es perfecta. Siempre va a aparecer una persona. No existe. No existe. No somos ni perfectos ni imperfectos. Somos los que somos y punto. Yo sé cuando escucho parejas que dicen, no, nosotros nunca nos peleamos, nunca tenemos discusiones. ¿Por qué miedo cuando toque? Claro. Porque yo creo que justamente a veces las discusiones, las peleas hacen que la relación vaya mejor. Porque vas conociendo y vas viendo si aceptas o no aceptas ciertas cosas, ¿no? Es un tema de decisión. No es el amor de, ay, lo vi, ese es el hombre de mi vida, esa es la mujer de mi vida. No. Así es. Eso no es. Yo creo que no es así. Yo creo que es, encuentras a alguien con quien tienes algunas situaciones en común y comienzas a trabajar una relación. Se trabaja, se construye, se hace, vamos, venimos, tenemos, no tenemos, gastamos, no gastamos, invertimos o no invertimos, tenemos un proyecto, o sea, eso es tener una relación. Así es. Pero si solamente uno va a remar la relación desde lo económico hasta la relación interna, entonces giras en círculos y no avanza, no avanza, no avanza. Totalmente. Ahora, ¿tú crees igual que dentro de una relación, en base a lo que estás mencionando, el sexo es importante también? Es fundamental. Fundamental, ¿no es cierto? Fundamental. Porque puedes tener todo esto, pero no empata. Entonces, ya que te mencioné esa palabra. Fundamental. Vamos a hacer una cosita para hablar justo de eso, mi querido Oscar, ya que tienes tu teléfono acá. Ya. Acá vamos a agarrar una, este, ¿cómo se llama? Un WhatsApp. Ya. Y quiero que en tu WhatsApp me permitas, tú lo vas a ver, tú mostrarle lo que quieras mostrar y si no, no. Abro WhatsApp. Vamos a hacer un poquito que se llama una chulería que se llama, dime qué escribes y te diré quién eres. Ya. Entonces yo quiero que en el WhatsApp pongas en el buscador, para ver qué aparece ahí en una de tus tantas conversaciones, la palabra sexo. ¿Pongo sexo? Sí. En el buscador. En el buscador. Imagino que... ¿Quién es el primero que aparece? Sí. Mi sexólogo. ¿Qué es eso? ¿Tiene tu sexólogo? No, joder. ¿Tiene sexólogo? Pero... Por supuesto. Pedro Rondón. ¿Tiene sexólogo? Sí, yo no voy a un sexólogo, yo voy a un sexólogo. Claro, generalmente uno está con tu mano. Que el psicólogo, el psiquiatra, el coach, este... ¿Tiene un sexólogo? Sí. ¿Y qué le enseñas? Porque se ve mayor, ¿no? Carlos Pesaria. ¿En serio? Sí, tengo un sexólogo. ¿Qué hace con un sexólogo? ¿Qué te enseña un sexólogo? Este... ¿O con qué te ayuda? Lo que pasa es que yo he tenido en realidad problemas con el sexo un tiempo. ¿En qué sentido? En que no podía... No, no tenerlo. No podía controlarme. No podrías no tenerlo. No, es que pasó una cosa muy curiosa. Durante un tiempo tenía mucho deseo sexual y ya era como incómodo porque necesitaba tener relaciones como los pingüinos azules. No sé si saben, los pingüinos azules tienen durante una noche 30 encuentros. Por ejemplo, cuando están en la temporada. O sea, así te me voy a decir a ti, pero en ningún asunto. Entonces se volvió una huevada que... Como una adicción. Una adicción. Así como hay ninfómanos, hay ninfómanos. Y fue un problema durante un tiempo. Y me imagino que eso te causaba problemas si es que estabas en una relación también. Estaba en una relación donde todo el tiempo estaba buscando, buscando, buscando y de pronto como no tenía respuesta porque ya era como loco, pero ya... Buscás por otro lado. Entonces me comencé a buscar por otro lado y eso es un problema. Ah, la mierda. Y es cierto. Sí, pero pasa. Pero no lo descubrí como problema porque yo pensé, cuando hablaba con mis patas, me decían, oh, pero si todo el tiempo quieres coger, tu flaca debe estar puta feliz. No, porque ella tiene otro espíritu, tiene otra energía, tiene otro vuelo. Entonces cuando no había eso, entonces ya comencé a perder un poco el asunto. Y ahí me vas a decir eso, lo del sexólogo. O sea, ¿cómo te enseñó que esa...? Y de ahí comencé a ir a terapia y comenzó a bajar. Después ya por un tema, por otro tema, que ya tuvo que ver con la depresión, con esas cosas que a veces aparecen en la vida, me fui exactamente al otro lado. Exactamente opuesto. Entonces dije, un ratito, ahorita me estaba sobrando toda la energía del mundo y ahora... Ahora eres asexual. No me veo ni con Paraguay, estás loco, acabé de conversar. Entonces fui a un sexólogo y comienzas a balancear un poco la situación. Y todo tiene que ver con conversar, todo tiene que ver con terapia de verdad. Sí, es que es importante también la terapia. A veces la gente piensa que la terapia no. Se asusta y es importantísimo para uno solo, porque uno tiene que construir con uno mismo para poder dar a la otra persona también algo importante. Siempre que cuente la otra persona también quiera eso y lo haga también. Claro, pero de eso pasa que tienes un montón de esto, te falta un montón y ahora sí siento que estoy en una etapa de la puta madre. Qué paja, y aparte sí puedes construir eso. Pero ahorita que hablas de esto, de los problemas, de repente cuando estás en ese momento, ¿podemos buscar otra palabra ahorita? Con esto ya eliminé una llave, ¿sí? Claro, ya eliminé una llave de frente. Ojo, son 320 llaves, ¿ya? Perfecto. Ojo, yo tengo una historia por día, así, te completo el año como la hueva. ¿Podría buscar este... Busquemos. ...la palabra Tinder. Puta, va a salir. Primero con el sexólogo. Tinder. Puta, lamento decirte que ya no hay nadie de Tinder. Pero no aparece, no, pero aparece la palabra... O sea, aparece arriba. Y aparece entonces hacia arriba, así, ahí aparecen todas las conversaciones que has tenido. Ah, todas las conversaciones que tengo en Tinder, ya. Menciona la que quieras, yo no me voy a meter y voy a confiar lo que... Vamos a ver. Mira, los psychos, mi grupo motero, un amigo... ¿Qué es eso? Un amigo ha mandado de Tinder. Pero eso sí no lo podemos mostrar. No, no. Pero él dice, conocí en Tinder y me manda los... Me encontré esta en Tinder. Miércoles. Video llamada, bueno. Pero tú estás en esas páginas alguna vez. Sí, claro. ¿Tú sabes cómo se llaman páginas? Sí. ¿No? Sí. Sí, sí, sí. O sea, he conocido gente interesante en Tinder y gente de la que me he ido corriendo. Pero es que cuando dice gente interesante, yo lo relaciono en Tinder con un tema sexual. No. No necesariamente. O sea, en Tinder, lo que pasa es que acá somos bien pacatos, ¿ah? Ajá. En cambio en Bumble... Bumble es otra. Bumble es otra, donde tú tienes tres categorías. Date, o sea, cita, cita. Tú eres premium. No, 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 no. No fluyó tanto, no fluyó tanto. Pero conociste por eso. Tú ibas al café, ibas a la cita o ibas a la chela de frente. No, yo siempre me propongo chela. De frente. Yo soy chelerazo. Claro, pues tú me vas a... Tú vienes acostado a una chingana, una chingana. Entonces, pero sí, salí, conocí una chica, de hecho, una de las chicas que conocí en Bumble, después ya se convirtió en una situación interesante. Ah, sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre Bumble y Tinder? ¿No es lo mismo? No. O sea, el objetivo es el mismo. Ya. Es el mismo. Solamente que Tinder se supone directamente para coger o para encontrarte con esa persona. Bumble te da la opción. Es que Bumble es mucho más cuidadoso. Tiene la opción, como te dije, cita, trabajo o amigos. Y la mujer tiene la opción de conversar. Tú le puedes dar like a todas las mujeres que quieras. Solo la que quiere hablar contigo, habla contigo. En Tinder, ¿no? En Tinder ya, desde que te da like y tú le das like, empiezan a conversar cualquiera de los dos. Ah, mira tú. Entonces, Bumble es como más respetuoso. Entonces, te pregunto, claro, porque... Ahí te he visto. Claro. Ahí te he visto, claro, te he visto. Entre el sexólogo y el Bumble, tú y Katy Sáenz van a tener algo de todas maneras. Pero creo que... Yo te he visto. Oye, Oscar, yo te he visto y yo pensaba, ¿será de verdad? Yo estaba seguro que tú eras. Yo estaba seguro. Porque Katy Sáenz me estaba diciendo de que íbamos a sacar... Pregúntale, porque estoy seguro que Bumble tiene cuenta verificada. Sale su nombre y sale su poto. Y si ese es el único poto, el poto falato, es el doctor Lopes Arias. Entonces, yo tuve el Bumble un tiempo y efectivamente era Oscar, ¿no? He mostrado mis fotos y había mucha gente que no creía. Incluso denunciaban la cuenta porque decían que era fake. Y me cagaban la cuenta. Después, cuando empezamos con la gira de Noche de Patas, comencé a activar Bumble y Tinder en distintas ciudades. Y la gente decía, oye, no seas rata, no vas a venir a hacer... No, lo hacía por estrategia. Vendíamos entradas a través del Bumble y a través del Tinder. Ponía mi foto, ponía la del gringo reboreo, la del chato sala, la de Vilches. Y al final, Noche de Patas. Ah, tú eres, sí, yo soy... Cinco entradas por lo menos. Pa, 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 pa. Vendíamos entradas como mierda. Entonces, se volvió. Mira, está bueno esto de Bumble. Sí, para más consejos. Y eso se volvió un negocio. Entonces, ahí conocí también gente chévere, ¿no? Es que tú me dices Bumble y te juro que para mí suena... A Bumble. A Bumble. Sí, claro. A ver, podemos buscar otra cosita. Otra llave, ¿no? Eso es otra llave, creo, ¿verdad? Ya vas tres llaves, ya vas tres llaves menos. Escúchame, yo me he corrido de una huevana del Tinder. ¿Por qué? Porque era peligrosísima. Science. Algo así. Ya. O sea, salimos, pero estoy hablando de hace por lo menos seis, ocho años atrás, cuando estaba calientito el Tinder. Y conocí una chica, nos encontramos en un lugar, tomamos unos tragos, fuimos a mi jato. En esa época creo que vivía no sé dónde y plá, plá, plá. Tuvimos ahí una situación, ¿no? Hubo ahí su meta, sacudía y guarda, sacudía y guarda así, pa, 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 pa. Y paraba en la puerta de mi casa todo el tiempo. Entonces, era la primera vez que encontraba a una persona que me sorprendía. O sea, yo llegaba, no sé, de comprar pan y era, hola. Uy, coche, su madre. Puta, su madre. Puta, estaba saliendo, en esa época trabajaba en Té de Perú. Ya. Salía de Té de Perú. Hola. Uy, coche, su madre. O sea, era como, carajo, ¿en serio? Pero es que yo creo igual, pues en estas redes, en estas cosas, este... De pronto estaba con otra, así, plá, 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 y salía de la cama. Hola. Puta, su madre. No, ¿te hacía así? Hola. Es que es terrible, ¿no? Me asusté. Es que, pero de encontrarte con cada locón también, ¿no? Me asusté. En ambos casos, ¿no? Si una mujer busca un hombre o viceversa, ¿no? Sí, sí, sí. Porque tú no sabes quién está al otro lado tampoco, ¿no? Me asusté un poquito. Bueno, podría buscar la palabra chincha. Porque te re... No, mira, que ahí también tienes ahí tu sede, este... No, 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 no. Chincha. Vamos allá. ¿Quién es lo primero que aparece? Oye, Vincenzo y Ramita, siempre la música. Vincenzo y Ramita. Pero claro, los bravos de... Chincha. A ver, puse chicha, con razón. Claro. Chincha, ¿quiénes salen o qué salen? O qué sale, alguna conversación así, este... Piero, que es el muchacho que cuida la casa. Ya. Cintia, que es jardinera. La chica de la jardinera que me habla. Edu, el que el negocio de las cuatrimotos. Ajá. Cindy, la esposa del... Escucha, tú ya vives en Chincha. Sí, pues te pongo Chincha, salen todos los... El Grifo, este... Mi vecino, Corcho. Hablamos una conversación con el vecino. Hablamos una conversación con el vecino. ¿Qué conversación podrías tener ahí con tu vecino? Con mi vecino, por ejemplo. Ya la conseguí por Tinder. No, al vecino que en Chincha, puta, mira, acá está Corcho. O sea, todas las conversaciones de Chincha tienen que ver con, este, por ejemplo, Piero me escribe, señor, se acabó la comida de los perros, entonces tengo que llamar al de la tienda y decirle, dale a Piero, y yo después te pago, o te yapeo, qué sé yo. Entonces, es... Escucha, ¿y en qué momento? Porque, claro, yo te veo muchas de tus historias, este, cuando vuelves en las redes, que estás feliz, relajado. Como que tu vida ha cambiado así. Totalmente. ¿Ha habido un momento en el que tú dijiste, mi vida va a cambiar, o ese minuto en el que tú dices, o pasa algo y hace que tu vida cambie de alguna manera? Creo que hay varias cosas. O sea, nos hemos conocido jóvenes nosotros y yo vivía la vida loca. Sí, claro. O sea, pero maleado. Sí, me acuerdo. Maleado. O sea, mis excesos y mi vida así eufórica y mis desbordes con el trago, con la juerga, con la gente, con flacas, con fiestas. Entonces, era un momento en el que dije, qué rico, qué rico. Este, la paso de la concha de su madre, me siento bien, hasta que un día, puta, miras al techo y te sientes vacío. Claro. Pero vacío. O sea, y ahí es donde viene el bajón. Y dices, esto es lo que estoy construyendo, esto es lo que quiero realmente, o sea, qué es lo que estoy buscando, ¿no? ¿Y qué es lo que llena ese vacío? O para ti, porque por lo que veo, pareciera que yo hubiera llenado o estás llenando eso, ¿no? Eh, no, creo que lo que descubrí con el tiempo, terapia, sexólogo, psicóloga, este, y de verdad, muchos viajes, o sea, viajes solo, eso es donde agarro mi moto y me voy al cerro a acampar. Y de pronto descubrí que realmente estaba atrayendo cosas que me gustaban, que me divertían. Pero que no te llenaban. Pero que no me llenaban. Entonces descubrí, con la terapia y con este proceso, a empezar a aceptar que hay muchas cosas que me daban miedo. Me daba miedo estar solo. Y ahí trataba de compensar eso un poco. Entonces, yo no sabía cómo estar solo. Entonces, irme de juerga era una forma de llenar ese vacío. Salir con una flaca, después con otra, o tener relaciones relámpago, también era una forma de llenar ese vacío porque no quería estar solo. Pero eso te diste cuenta después de tener terapia, después de ser solo y todas esas cosas que me parecían importantísimas. Descubrí que estar solo es tan rico y tan maravilloso y además tan terapéutico que empecé a disfrutarlo, empecé a gozarlo. Y por eso es que nace el proyecto de Chincha y me compro el terreno y comienzo a construir mi casa. Y me he pasado días, semanas, meses ahí, entre mis herramientas, mi perro, mi parrillita, primero mi casa rodante, un techito de paja, de pronto una fogata, una hamaca. Sí, pero solo. Claro, y te veo que disfrutas, además, esa soledad, te veo que disfrutas cuando construyes y yo te digo, qué rico, me gustaría hacer eso. La carpintería, por ejemplo, que alguna vez lo hemos conversado, que esas son las únicas cosas que a mí me relajan. Claro, claro. Del simple hecho de clavar un cuadro o armar tu mesita, es como que, no sé, pues el TDA desaparece un rato y estás ahí concentrado en un solo punto y te relajas. Totalmente. Y esto a ti te relaja un montón. Ahí vivo, o sea, siento que estoy empezando a vivir en un tiempo y un espacio que he deseado, pero que no lo había visualizado de joven. Decía, ¿qué paja es tener una casa de campo? Pero no me pareció que podía tener yo las posibilidades de empezar de cero. Porque normalmente dices, me compro la casa de campo y ya está hecha, pero me puse el reto más grande, que era cero. O sea, es como construir la vida que quiero tener. Claro, un inicio, ¿no? Entonces, empezar de cero, donde no había agua, no había luz, no había nada. Entonces, empezar de cero se convirtió en parte de mi terapia para aprender a estar conmigo, para aprender a resolver eso y ha pasado un buen tiempo y recién, después de ese tiempo en el que digo, ya, esto es lo que estoy buscando, esto es lo que me está vacilando, aparece alguien en mi vida que podría sumarse a esto y digo, si te vacila esta vida, eres bienvenida. Claro, porque es lo que te está haciendo bien a ti. Porque esta es la vida que yo estoy construyendo para mí y creo que ahí vamos con la pregunta anterior, lo de las relaciones. Las relaciones no son para que tú seas como yo o yo sea como tú, no. Es para que yo siga siendo yo, tú sigues siendo tú y nos vamos encontrando y construimos la relación. Y es bonito eso, ¿no? Porque estás de la mano con la otra persona y ayudando y acompañando a la otra persona. Y nos acabamos de risa juntos, ¿me entiendes? Pero no voy a dejar mi vida ni voy a pretender que ella cambie su vida para yo. Totalmente. Y me imagino que en base a todas estas viviencias te sirven a ti también para traslárselas a tus hijos. Claro. Porque es parte de la enseñanza que, bueno, tú tienes tres hijos, ¿no es cierto? O sea, tres. Y ellos están los mayores, que ahorita el mayor cumple 18, el otro tiene 16. Entonces ya están en la edad, con sus flacas y salen y entran y van y vienen, están en la edad en que yo les enseño, o sea, que es ser independiente. O sea, yo me muero por mis hijos, me encanta ser papá, pero también muero para que estos chiquillos agarren mochila, viajen por el mundo, no tengan ni mamitis ni papitis. Y dices, arranca, loco, la vida la tiene que hacer solo. ¿Qué es lo primero que tú le dirías a tus hijos o les dices ahora, luego de tú haber vivido ciertas cosas, como para que tus hijos sean mejores, no? O sea, hoy por hoy, yo diría a mis hijas, a mí me pasó esto, ¿sabes qué hija? Viajen. Claro. Por decir cualquier cosa. ¿Qué es lo que tú tratarías de inculcarles a ellos o les inculcas? O sea, primero, creo que es atrévanse, hagan, o sea, no importa si sale bien o mal, creo que todo es una lección, creo que hay que hacer, te provoca viajar, viaja, te provoca pintar, pinta, te provoca componer una canción, haz la canción, o sea, te provoca decirle a alguien, me gustas, te quiero, díselo, si rebotas, rebotas, el otro día hablábamos, uno de mis hijos ha terminado, terminó con su chica y estuvo con otra, qué sé yo, pero al principio lo vi como movido, y conversamos de esa vaina y decía, pero yo no le podía decir, ya va a pasar, no, le decía, puta, ¿cómo te sientes, puta? Se siente dolor, muy bien, llora, porque, tú sabes, eso justo lo que va a pasar, mi hija tiene ocho años, hablar con mi esposa, ocho años, y está también con esto de el chiquito que le gusta, que el no sé cuánto, y una chiquita le dijo en un momento, no, tú no le gustas, entre los chivoles empiezan a descubrir cosas, son crueles también los niños, y una de las chivoles le dijo, no, ese chiquito no le gusta, o le preguntó, y el chivolo pronunció, no, a mí no me gusta a nadie, y mi hija cambió, o sea, un par de días estuvo rara, hasta que nos contó, y decía, me siento así, me siento asá, porque han dicho esto y tal, y claro, pues uno tiene que acompañar con ese sentimiento y tiene que validar además, ¿no es cierto? Totalmente. Y de chico va conociendo todas esas cosas. Hay una buena historia, hay una buena historia de un escritor, cuenta en uno de sus libros, hay un extracto de esta historia donde él dice, mi hija llegó del nido con la mochilita a los tres, cuatro años, chiquitita, y llegó muy triste a la casa, se sentó a comer con nosotros, y nos contó que su mejor amiga le había dicho que ella no la quería. Entonces, en una descripción muy literaria, muy linda, donde la niña está, imaginas a la niña sentada en la mesa de su casa con sus papás, y le dice, mi mejor amiga me ha dicho que no me quiere. Y entonces, el papá, en vez de decirle qué es lo que escucharías normalmente, tranquila, tienes más amigas, no pasa nada, le dijo, ¿y cómo te sientes? Y se puso a llorar. Claro, igual. Y la historia termina con el escritor explicando o narrando, la abracé y lloramos juntos. Claro, la acompañamos. Y esa huevada es fundamental. O sea, no le puedes decir a un niño o a un adulto o a nadie, eso va a pasar, porque estás minimizando un dolor. Exacto. Tú no sabes cuánto duele lo que has sentido tú, ni vas a saber jamás lo que siento yo. Y cómo te puede hacer cambiar eso, además, ¿no? Porque son ya, en este caso, las primeras decepciones amorosas. Pero bueno, mi querido Oscar López Arias, tienes tres chulerías cumplidas, quiere decir que tienes tres llaves menos. Por eso pasamos a retirar la llave. Yo creo que cuatro, ¿ah? Febrela. Falta más, falta más todavía. Hay mucho pan por rebanar. Así que vamos sacando la primera llave. Sácamelas. Ella es la única que sabe cuál es la llave que enciende la moto. La sabe todo. Llevan una, llevan dos. Y vamos a retirar una más. Ya está. ¿Qué más necesito? Tres llaves menos. Ahora lo que necesitamos, mi querido Oscar López Arias, es ir por la siguiente chulería. Ya no vamos a buscar nada en tu celular. Ahora vamos a ir con un jueguito que se llama Poetas Locos. ¿Poetas Locos? Me muero muerto. Me muero muerto. Gracias por la invitación. Por favor. Es un placer estar acá. Exacto. Lo que vamos a hacer a continuación, Julián Zucchi, es lo siguiente. Tenemos cuatro palabras que tú tendrás que transformarlas en un poema. ¿En un poema? En un poema. Si lo haces bien, se convertirá entonces en una llave menos. Excelente. Excelente. Muy bien. Cuando quieras. Cuando quiero. Las palabras salen en la pantalla. Me muero. Apareció un muñeco. Y cuando me acerco, mucho más. Veo que tiene un gran hueco. Empiezo a tocarlo y a maniobrar. Y le agarro el asunto. Bien, bien. Te vas a acostumbrar. Oh, muy bien. Muy bien, colega. Es difícil, es difícil esto. Tengo un chico medio raro que está sentado aquí a mi costado. Para él es más tranquilo porque a su lado estoy yo o me siento afortunado. No sé si una palabra con la otra tiene rima y esto conecta. Pero me miras con sus ojitos verdes y de pronto esta de acá se erecta. Yo sabía que todo se iba a saber en algún momento. Por favor. Yo sabía que te iba a doler. Pero siempre me miraste con mucho placer. Aunque me chancaste un testículo, me concentré para no hacer el ridículo. Oh, qué doloroso. Muy doloroso. Muy doloroso. Sí, sí, sí. Mucho tiempo él estuvo soltero. Gracias a Dios, hoy está con pareja. Una chica linda, ya que antes se buscaba cualquier tipeja. Siéntete contento. Que hoy por hoy no hay ningún disgusto. Hoy la vida te premia porque antes contigo todo fue injusto. Yo nunca fui a la escuela, pero eso no impidió que me haga una buena Manuela. A veces, a veces en la calle veo a una tipa y digo, eso puede ser un reencuentro. Pero de pronto ya no le entro al penetro. Qué lindo, ha madurado. Son cositas, ¿no? Yo te propongo algo. Dímelo. Una frase cada una. Ok. Amigo mío, hay que aprender a respirar y a concentrarse para no caer en el desespero. No importa las cosas que vivamos, no importa que haya huracán, no importa que haya fuego, porque siempre tendrás a tu lado de este pechito un gran bombero. ¡Oh! ¿Cómo siento, siento ese calor, esa presencia y ese humor? Siento que eres puro fuego. Con esos ojitos verdes ya te dije. Yo me volteo y esta vez no me niego. ¡Oh! ¡Oh! Una chulería más. Vamos con la siguiente chulería Muy bien Y ahora sigamos Con la última chulería Vamos a ver Qué tan competitivo eres Mi querido Ocarlo Pesari Vamos a jugar En la cancha Que meta mayor cantidad De pelotitas En la zona roja Obviamente gana Y tendrías una llave menos Pum ¿Entendiste o no? Hace más fácil Me imagino que estas cosas Las practicas en Hay un chincha ¿Con quién juega Pin pon y chincha? Con tu perro Con lechuzas Con lechuzas Con las lechuzas No, pues no se puede jugar Pin pon No, pues Pero sí Sí, sí jodemos Todo el día Muy bien Tenemos tres minutos Ok Tú comienza mi querido Uno, uno, uno Tres, dos, uno Vamos ahí Ahí vamos Eso Vamos a ver qué tal nos va Eso No puede ser Puede ser Puede ser 1-0 No, no, no Ya sabes que es una llave menos Te puedo dar A ti ¿Tú quieres? ¡No! ¡No! Escúchame Y ahora que está con la novia Comparte momentos juntos Así bonito Ahí en ¡No! ¡No! ¡Vamos, Oscar! Puede ser Puede ser Escucha Yo te alucino ahí Todo el día practicando No, primera vez que vos Estás jugando Este Con mi flaca Sí O sea Lo que hacemos ¡No! Escucha Trae el sol de la flaca Sí, sí Lo voy a mencionar Con mi flaca La que quiero tanto Lo que hacemos mucho es Salir a comer Nos vacila un montón Ir a comer Y por ejemplo Cuando están ahí en Chincha No le preparamos ¡No! No le preparamos Mira, yo también estoy Con todo respeto Pero Hablo de tu mujer Y me va bien Escúchame Si hablo de tu mujer Te dejo mal Me viene ¡Vamos, vamos! Vamos, 3 a 2 Pero ahí en Chincha No le prepara su parrillita ¡No! ¡3 a 3, señoras y señores! ¡Aquí viene un desempate! ¡Por supuesto! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Con esto se acaba todo! ¡Con esto se acaba todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Bien! ¡Vale, patado! ¡Vale, patado! ¡Vale, patado! ¡Vamos a ser patado! ¡4, 7, 4, 5! ¡No! 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 ¡Vamos! Oscar ha metido 1, 2, 3, 4 pelotitas 4 Escucha, yo he metido Uno, dos, tres, cuatro, cinco No, una te la dejé ahí O sea ¿Cuántas llaves le vamos a dar, Oscar? Cuatro llaves Cuatro llaves Excelente Cuatro llaves Muy bien, mi querido Oscar López Arias Cuatro llaves, entonces Y ahora lo que vas a hacer tú Es elegir una de las llaves Para ver si es que le hace O no le hace a la motita Primero vamos a sacar esa Así que eso lo vamos a ver ahorita Excelente Aquí estamos Muy bien, mi querido Oscar López Arias Llegó el momento Mira, cumplió muchas chulerías Solo te queda uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez, once Si había veinte llaves ¿Cuántas llaves sacamos? ¡Estás humana! Nueve Quiere decir que te quedan once Tienes que elegir una Algún número cabalístico de repente O sea, yo agarraría el 16 Porque es el número de mi cumpleaños ¿No? El 16 de septiembre De cada año Esta belleza celebra su vida ¿Todos los años cumples? A veces no A veces no A veces no A veces me salteo Entonces, tú irás a la 16 Ya, pero hagamos un caliente caliente Tibio, tibio Es que no sé La única que sabe es Fiorella Y mira la cara Está parca No va a decir absolutamente nada Caramba, parece una cabeza clava Sonríe un poquito Fiorella no va a decir nada Es así Está impávida Imposible tratar de sacar algún numerito No me has ayudado a ver un carajo Ni siquiera voy a ver el número La ayuda acá y acá yo tampoco Pero acá adentro está la llave El número ¿El número? El número está acá Pero no puede ni siquiera ver De repente un número De la suerte De tu vida Algo que signifique La gente está haciendo ruido Pero nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Ya, voy a la 7 Mira, sería No me dice nada ¿Aquí es? ¿Qué dice Vincenzo? Sí, la 7 ¿Aquí es? Así como como hacía el tío Ferrando Chequea tu número Y dime si lo canjeamos O no lo canjeamos A ver Habla Dame la tuya Tu carro Te doy la mía Te doy la mía Me das la tuya Y te doy O sea Me voy para arriba Agarra, mierda No más La 7 Me pone tenso Ya, yo me voy con la 7 Antes de irnos a encender la moto Con mi querido Carlos Paz Quiero agradecerte de verdad Por haber venido No, gracias a ustedes también Ha sido Sí, no, ha sido lindo estar por acá O sea, de hecho ¿Qué pasa? Escucha, las mañas que tenías de chivolo Todavía las hiciste con tenis No, pues no que habías cambiado No, sí he cambiado Pero de dealer De dealer, de dealer Aquí, vamos a ver Las 7 Bueno, de verdad Gracias por habernos acompañado Ha sido un gusto tenerte acá Y poder conversar un poquito más Gracias, gracias Por la invitación Te deseo lo mejor Este es un proyectazo Me parece lindo Schuller siempre haciendo algo Nunca está quieto Porque tiene que usarnos en el poto Siempre está haciendo algo Algo, algo, algo Y eso nos da mucho gusto Nos conocemos desde que fumamos Debajo el puente Imagínate ahora Ahora fumas en su casa Ahora en mi casa Y el negocio está debajo del puente Exacto Vamos entonces a ver Si enciende o no la motito A ver Vamos No me estafes No, como tú Me estafes Tú quieres motero Pues tienes fierro más grande Te encanta viajar por el mundo Bueno, con esto Te vas a poder dar la vuelta a la manzana No hables del tamaño de mi fierro tampoco No, pues Te estoy tratando de lagar Para que te sientas bien Mira Esta motito podría ser tuya Es tan sencillo como Si enciende Te la llevas Tan sencillo ¿Así simple? Y si no enciende No te la llevas Eso es más complicado Eso es más complicado Bueno, Oscar López Arias Algo que decir ya Como para terminar esto Si la moto no enciende Voy a contar todo lo que sea de ti Uy Por favor Que encienda Primero que Y entró Y ya está Ya Entonces A la cuenta de tres O sea que es elíntrica Solamente se van a encender las luces Si es que enciende No se escucha Voy a escuchar Yo hago el ruido Yo hago el ruido Si es que enciende Ojalá Tres Dos Uno Va ¿Qué cosa? Espérate, espérate No, no No, no, tú Qué raro No ¿Qué? No A ver Oscar López Arias La llave Era la siguiente ¿Qué número era? Número 12 Vamos a ver si efectivamente Vamos a sacar la número 12 A ver, enciende Entró Tampoco No, sí Era la 12 Mi querido Carlos López Arias Igual ha sido un placer Por unos cuantos numeritos Por cinco Choro 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 Choro